¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Por qué iba a hacer eso? ¿Y cómo esperas que yo te crea? Porque... Tienes razón. Así es Odin. Siempre ha sido así. Mamá, ¿qué haces aquí? ¿Qué? Sacrificará a quien sea para solucionar un problema. A mis guardianes. A tu amigo. A nuestra familia. A cualquiera. Esperaba que tu padre se enfrentara a él, pero ahora... Debes ser tú. Mamá, ¿qué dices? Tú. Nunca he dudado de que serías la mejor Valkyria. Que hayan visto estos rellos. Pero no para él. ¿Lo entiendes? Pero la familia... Sin Odin... Lo seremos otra vez. Una familia. Lo que hace está mal. Dijo que si... Aguantábamos estaríamos seguros. Que se lo debíamos. No le debes tu muerte. No jodas. Papá no les dejará llegar hasta el abuelo. Ve con ellos. A ti te escuchará. ¿Irás a buscar al resto de tu pueblo? Sí. Te quiero, mamá. Y yo a ti. Por fin. Dispara. La fiesta. Adiós. ¡ advocacia! N No... ゴira... Bien hecho, hijo. Bien hecho.